¿Nos platican un poquito del proyecto con el que comenzaron con Smart? Pues sí, la idea era mejorar el lugar para las personas que habitan acá. Era un diseño muy simple, que aquí le ha costado las necesidades básicamente. Sí, lo que nosotros quisimos hacer es aterrizar el proyecto, no tanto irnos a lo volado, sino como más real. Entonces, en el concurso tenía especificaciones donde necesitaba un área de juegos. Los metimos un poco en el diseño de gráficos, que fue lo que armé y yo producimos. Y bueno, que también hubiera, o sea, que al momento donde estuvieran los juegos también la gente se sintiera segura. Y que también hubiera mucho de urbinaria, por lo mismo la misma seguridad. Y bueno, nos sentimos muy felices por el hecho de haber ganado. Y que realmente la mayoría de los conjuntos que hacen a muchas empresas son como ganas algo y ya, ¿no? Normalmente no busca el beneficio para los habitantes o para la sociedad, más bien, perdón, para la sociedad. Entonces, pues nos hace, nos llenamos mucho de felicidad al ver que se puede crear un espacio para que personas, o sea, pues puedan frecuentar. Y más que nada también para que convivan y se genere una mejor sociedad. Pues la experiencia aquí ha sido padrísima. Los Smart Changers también han sido súper lindos con las otras, súper talentosos. El mural está padrísimo. Recuerda, no hay edad para empezar con el skateboarding. Niños de tres, niños de dos, niños de cinco, niños de cincuenta años pueden disfrutar. Y al skateboarding, ya tienen un espacio, ya no hay pretextos. Yeah, pero intentando ya un big swing, también es para las chicas el skateboarding.